En el método de la bisección, lo que nosotros hemos comentado es que se bisecta el intervalo. El ejemplo que tratamos, bueno, pues va a ser xe a la x menos 2 igual a 0, esa es la ecuación. El intervalo que vamos a considerar es de 0 a 2 cerrado, hay una disculpa ahí, sin bloque, debe ser un paréntesis cerrado. Es un intervalo cerrado y se nos pide que calculemos la solución gráfica, la solución aproximada por el método de bisección y la solución aproximada en una hoja de cálculo. ¿Ok? Bueno, empecemos con la solución gráfica, para eso vamos a utilizar GeoGebra. Entonces, GeoGebra, en GeoGebra escribimos la ecuación que es x, la exponencial de x y esto se le resta 2. Entonces, tenemos la gráfica y la solución, la solución, pues la vamos a marcar, ahí está. Entonces, en el programa, la solución nos dicen que es aproximadamente 0.85. Bien, pues en el método de bisección, para el problema que se nos plantea, xe a la x menos 2 igual a 0, en el intervalo de 0 a 2. Los datos iniciales quiere decir que el extremo izquierdo es a, sería 0, el extremo derecho es b, sería 2. La función sería, dada la ecuación, xe a la x menos 2. Evaluando esta ecuación en 0, quedaría e a la 0 es 1, por 0 sería 0 menos 2, el resultado sería menos 2. Y evaluando esta expresión en 2, tendríamos 2, por la exponencial de 2, y a esto hay que restarle 2. Y el resultado es 12.7881, 12.7781. ¿Ok? Entonces, estos son los datos con los que iniciamos con n1, para calcular el primer renglón. Entonces, c1 sería el valor de a más b entre 2, sería 0 más 2, es 2 entre 2, es 1. El valor de f de c, bueno, el valor de f de a, f de a, sería esta expresión evaluada en este, en 0, es menos 2, habíamos comentado. Y esta misma expresión evaluada en b, sería 12.7781. ¿Ok? Y bueno, entonces faltaría ahora evaluar en c, el valor en e en 1. Entonces, ese es ahora, sería 1, que multiplica a e a la 1. ¿Sí? Y a esto hay que restarle 2. El resultado sería 0.7182, 0.7182. Y podemos llevar más decimales, ¿no? Ahorita, por, por este, eh, rapidez, vamos a manejar nada más 4 decimales, y ahí tendríamos el primer renglón. Después, nosotros tendríamos que ver dónde está el cambio de signo. Entonces, tenemos que comparar el signo de f de c con estos. Si este, si es igual a este, entonces este va a tomar el valor. Va, esta, esta b, eh, se va a recorrer y va a ser c. Si fuera el caso de a, se recorrería y sería a. Esto quiere decir que a sigue siendo a. Y ahora el valor de b, o sea, es el valor que tenía antes c, que en el renglón anterior es 1. Y tenemos que calcular la nueva c, que sería la c2, sería 0 más 1, todo esto entre 2, esto es 0.5. Y entonces aquí escribiríamos el valor, ¿ok? Tendríamos que calcular ahora f en c2, f en c2, bueno, bueno, tendríamos que hacer 0.5 por la exponencial de 0.5 y a todo eso, a todo eso le tenemos que restar 2, ¿ok? Entonces el resultado es menos 1.1756. Esto sería el valor de f de c. Entonces hay que llenar este renglón. ¿Quién sería el valor de f de a? Bueno, a no ha cambiado, entonces sigue siendo el mismo valor. Este f de b, dijimos que se está recorriendo. En este caso el valor de b es 1 y cuando f es cuando b vale 1, el valor que nosotros ya tenemos es el de 0.7182, ¿ok? Entonces este iría aquí, 0.7182. Y el nuevo valor para el punto medio que calculamos en este paso sería menos 1.1756. Comparamos los signos, ahora vemos que este no cambió, entonces b sigue siendo b. Y el que debe cambiar es a porque tienen el mismo signo. Entonces este valor que está aquí pasa de este lado y entonces el intervalo se va acortando, se calcula el nuevo punto c y así sucesivamente. En cuanto a la hoja, en la solución de, a la solución de una hoja de cálculo vamos a utilizar Excel. Rápidamente escribimos en este caso nuestros encabezados. Y recordar que bueno, tenemos que escribir las expresiones que van a hacer que todo esto funcione. Vamos a correr esto para unos 10 renglones, 15 renglones. El valor de a dijimos que era 0, el valor de b dijimos que es 2, el valor de c se calcula como el valor de a más el valor de b. Todo esto entre 2, sí, y para poder calcular f de a es el valor de a por la exponencial de a y a esto se le resta 2, ok. Esa es la misma expresión para los demás valores. Corremos, vamos a tratar de darle una presentación rápida a esto para que se pueda entender fácilmente. Y unos decimales, ok. Bueno, esto también vamos a centrar, ¿no? Ok, entonces ahora tendríamos que escribir la condicional. En este caso sí, por ejemplo, este por f de c es mayor a 0. es porque ambos tienen el mismo signo. Si eso es así, debe recorrerse. El valor de a debe cambiar, tiene que ser el valor de c. En caso contrario, el valor de a sigue siendo a, ok. Ok, aquí hay un paréntesis que no va. Ok, entonces, ahora sí, ahí está. Y nuevamente, escribimos el condicional. Y diríamos entonces que f de b por f de c, ¿sí? Si es mayor a 0, si es mayor a 0, es porque ambos son iguales. Si ambos son iguales, el valor de b tiene que cambiar, tendría que ser el último valor de c. Y en caso dado de que no, pues tendría que mantenerse, ok. Ok, y este, pues ahí está. Pues ahora lo único que tenemos que hacer es correr las expresiones que están definidas en cada, en las celdas. Y vamos obteniendo la solución que para este caso, que para este caso, este, encontramos que el valor solución, ¿sí? Se da en, para el quinceavo renglón, sería entonces el valor que, el valor de c. Esta sería la aproximación, que es punto 8526. Gracias. 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 Gracias.